¿Cuánto ganas de Twitch? Hola, hola, ando bien acá, todo chido, ando relax, ando bien, porque tú ya sabes, llegando de la chamba, aquí a una entrevista, cabrona, a ver qué se hace ahorita, porque la verdad no tengo idea de lo que se me va a preguntar aquí. Estoy un poco nervioso, güey, también en parte, así que vamos a ver qué pedo. Bueno, primero que nada, esto me causa bastante intriga, bastante curiosidad. ¿Por qué usas el gran Alexis como nombre? ¿Quieres que te sea completamente sincero, que así todo tal cual? A ver, a ver, primero que nada, uy, porque una vez vi un video de Bad Bunny y Residente que andaban respondiendo comentarios de Instagram, así. Y se andaban burlando, güey, bien feo de los nombres de 1, 2, 3, y un bajo, así. Y todavía no tenía cuenta de Instagram yo, así que dije, verga, tengo que hacerme una bien perrona, para que si un día esos güeyes la ven, digan, ok, este cabrón está chido, tiene un nombre original y único. Y casi me llamo el The Big Alexis, por un poquito casi, no, güey, no, no, está bien culero, está bien culero. Y me llamo así porque, ten en cuenta que yo inicié en esto muy joven, así que para mí sonaba como, wow, qué chingón. Pero sí, casi me llamo The Big en vez del gran, o el exorbitante, unas cosas así, güey, pero terminé por el gran, porque dije, ah, pues, el gran. Suena bien, suena como de que, ah, eres grande este cabrón, y ya, así tal cual se quedó. Me gustó, casi casi lo voy cambiando a mitad de año que lo empecé a usar, pero pues al final se quedó y ahí está, hasta el día de hoy. Ahora, esto también me causa mucha curiosidad, o sea, porque, ¿a qué se debe tu personalidad? O sea, porque tú eres una persona, no sé, muy como aleatoria, o sea, de que estás haciendo algo y luego, no sé, te pones a cantar, o haces caras, o así, digo, es bastante curioso. Y por eso también es bastante chistoso, pero, ¿a qué se debe eso? ¿Sabes algo? Algo que no, algo que me disgusta de eso, es que soy más así en persona que en stream. Y eso digo como de que, güey, pues, no me beneficia, porque la cosa es que entretengo más fuera de stream que dentro de stream. No creas que también lo hago como de que un nuevo grupo de personas, llego yo y, hey, o sea, sí me comporto y todo, pero ya cuando agarra confianza y ya cuando estoy con personas que realmente me siento a gusto, pues se me sale eso, se me salen unas nacadas, unas tonterías gigantes, no, de verdad, de verdad, gigantes. Son como, no soy ni la mitad de lo que soy en stream, tal vez ahorita, ahorita, porque, pues, aquí estoy viviendo con mi familia y, imagínate, gritar pendejadas y que la familia es un oso gigante, no. Desde chiquito yo suelo tener creatividad, podría decirse, muchísima creatividad, pero, más que nada, no siento que sea la creatividad, siento que sea las memorias. Por ejemplo, no sé, estoy hablando contigo y ahorita también puede pasar en mi mente otras cosas, como veo la pared blanca y hay una pared exactamente igual, como vacas vaqueras y, ah, no mames, este güey, yo soy Edith Smith y esas cosas. No es que no esté poniéndote atención, no, te estoy poniéndote atención, pero a la vez me recuerda eso de que, ah, yo vi esto y aquí, y qué pedo, fue hace años. Siento que es más que nada memorias y de que, ah, podría soltar esto porque está cagado, o a veces lo suelto y ya, no, pienso que podría estar cagado, solo digo, hermanos grandes no debemos estar. Ah, no, eso es de Kid Butao. Es como eso. Sí, sí, sí. Un muchacho imperactivo con ocurrencias así randoms de la nada, simplemente para agarrar cura o plática o que no haya un momento incómodo, vaya. Así más o menos es porque mucha gente decía que, de que no, está fingiendo siempre, ¿cómo puede siempre estar en personaje? Yo decía, no, no es un personaje, es mi forma de ser siempre, pero estaba equivocado, era un pinche niño callado, güey. Es una forma de ser mía, sí, pero como esas típicas veces que estás con tu compa y se te sale el retraso, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 esas veces es como eso, pero me pasa mucho, mucho a lo largo del día. Guau, qué interesante, o sea, porque fíjate que, o sea, tal vez no pensaba que eras un personaje, pero sí como que tal vez de vez en cuando llegabas a como que a lo mejor forzar una que otra cosa, pero está bastante curioso de que eres real, eres real y haces las cosas y ya, güey, porque así eres, o sea, estás cagado. Es que no sé por qué en stream hay veces que me cuesta, por eso muchas veces he tratado de hacer IRLs, pero pues no se puede ver Tijuana, porque se me ocurren cosas, ocurrencias, te digo, ocurrencias así de la nada, pero no sé por qué en stream se me dificulta. O sea, siento que es en parte, pues, por mi familia, pero por la incomodidad de que no quiero, pues, que están en su casa Agustín y no quieren que un pendejo empiece a creer estos pendejados así muy grandes. O sea, si pensabas que hay cosas que sí esfuerzo, no te voy a mentir, hay cosas que sí esfuerzo, por lo mismo, se me ocurre algo y digo, verga, estaré bien cagado que dijera eso, pero está muy cabrón como para decirlo en frente de tu familia o al lado de mi cuenta. Sí, sí, sí. Qué chido, y justo esto que comentabas de los streams, o sea, la mayoría de las veces, pues, sí, como que salen tus ocurrencias y la cosa, pero sí eres más serio en streams. Y, por ejemplo, en los TikToks, en los videos, ahí sí ya, pues, te sacas más ese lado y está muy chido y precisamente también por eso se llegan a viralizar un poco más. Está interesante todo eso. Unas cosas, porque ahí ves que digo, bestia, esto no lo puedo subir a TikTok porque de plano me da shadow ban o me borran la cuenta. Por ejemplo, hubo los primeros, los primeros que hice en mi cuenta, estaban tan perros. Hubo muchos que no se subieron porque tuve que borrar uno que mostró mi caca entera. O uno que hago maniobras un poco mortales. No maniobras en sí, sino acciones, como se lo puede tomar mal, es un pussy. Así que sí me salto muchas de esas cosas y trato de ser más familiar o más para llegar a más gente en sí, en TikTok. En Twitch sí soy un poco más calmado y trato de no serlo tanto, pero pues, ya sabes qué pedo. En YouTube, YouTube hay muchos pedos, güey, no te voy a mentir. Tú sabes, al igual que yo, los pedos que hay. Sí, no, tata cabrón. Pero voy a tratar de ser más constante de lo que es todo esto del internet en sí. ¿Cuánto? O sea, y esto me acuerdo muy bien, pero quiero que me lo recuerdes porque al 100% no me acuerdo tanto. A ver, me acuerdo muy bien cuando en un video de Pueblo, en una llamada, apareciste de la nada. Estabas en llamada con Cry, estabas en llamada con Pueblo. Fue como que, wow, este cabrón está loco, güey. Está loco este cabrón, o sea. Y precisamente estas ocurrencias, las cosas, es como de, a la madre este güey. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Pueblo y al resto de los integrantes de la Huanco, güey? A la verga. ¿Sabes? El primero que, bueno, yo los conocí por videos, obviamente. Me acuerdo que un amigo vino a mi casa y me mostró mi video. Y dije, mira, estos güeyes están cagados. Y me empezó a ver, el primero que conocí fue Mao, me acuerdo. Y ya, pues, me enseñó a todos los demás. Pero hablo de ver, de que, ah, su contenido. El primero que conocí, conocí, conocí fue Pueblo. Y ni siquiera fue por parte de la Huanco, fue parte de, ¿te acuerdas de Güero, punto exe? Ajá. Estaba bien, me acuerdo que yo era su rata, güey. Ese güey le mamaban las tortas de huevito. Que yo, pues, hice una torta de huevito, pero lo curioso es que todos subían fotos. Y yo no le entendía mucho a Instagram. Así que yo dije, no, yo quiero hacer un video. Yo quiero hacer un video de Brando. Una torta. ¡Me quemé! Entonces me resubí a su historia. Creo que, yo dije, ah, veo que muchas personas le ponen fotos y lo etiquetan. Yo voy a hacer algo diferente. Para que sí o sí me ponga, pues, la suficiente atención. Me resubió, pero yo no me di cuenta. Me di cuenta al siguiente día. No usaba mucho el celular. Y nada más como que lo vi, dije, ah, sí, tengo Instagram. Vamos a ver qué pedo. Y me empezaron a seguir como 200 personas. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Y muchos mensajes de que, no, qué pedo. Wow. Que no sé qué. Y entre ellos estaba Pueblo. ¿Qué? Que te busque el primer mensaje que tenemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Exclusiva, exclusiva. Solo, only here. Oh, yeah. World exclusive, world premiere. Sí, pero me acuerdo que me mandó mensaje diciendo de que, ¿Qué onda, amigo? Soy Pablo y que no sé qué. ¿Sabes? Me gustaría, me gustaría tu voz. Yo me dedico a esto. Me gustaría tu voz para uno de mis videos. Yo hago videos en YouTube presentándose como si yo no lo conociera. Y pues, obviamente, sí lo conozco. Sí lo conocía. Yo era fan. No, mami, culo. ¿Cómo está? Y ya empezamos a hablar. Me metí en llamada con... El primero que me metí en llamada fue con Marcos. Me metí en llamada con Marcos. Ya empezó de que, no, este es el business. Me tengo que... Tienes que mandar este audio y así. Y yo como pude, güey. No tenía computadora. Se lo mandé como pude, güey. No manches. Ya casi hace... Hace casi tres años. El 4 de junio. Ah, cabrón. Mañana se cumplen tres años. El 4 de junio del 2020. Madre. Bro, tu voz. Hola, mucho gusto. Me llamo Pablo y tu voz está súper cool. No sé si podré llegar a usarla en algún video. Que yo hago videos. Y ya empezamos a hablar y así. Toda la conversación, las primeras están aquí, güey. De que no, pude, que no sé qué. Y ahí, pues, como empecé a salir en sus videos de... Como yo empecé a dar mi voz ahí. Los demás fueron reaccionando de poquito en poquito. Me fui dando a conocer simplemente con esa voz. De que no, pues ira. De que Mau sabe quién eres. Uriel también. Mr. Grasso. Todos ellos. Y ya hubo personas que yo conocí. Bueno, que me conocieron primero que yo a ellos. Porque yo no usaba internet. Yo no usaba Twitch. Apenas se sabía cómo se usaba YouTube. Entonces, no los conocía. Y a veces me sentía mal. Porque de que, hey, ¿qué onda? Alexis, ¿cómo estás? Y yo de que, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? Y es como de que, verga. No, no quiero hacerlo sentir mal. Porque, pues, no lo conozco. No en mal plan. Sino que yo, pues, estoy morro, güey. Y no sabía qué pedo con esto del internet. Y así tal cual. Chao. Hace tres años ya, güey. Guau, qué chido. Qué chido. O sea, que vieras a Pueblo y de que, ah, me mando mensaje, güey, a la verga. Sí, imagínate. No, a mí me daría un infarto, te lo juro. ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado haber hecho? Ya sea tuyo o ajeno. O que hayas participado. El video que más me ha gustado, pues, sin duda, fue el video de la boda. El video de la boda por la convivencia. Y porque me shivearon un chingo, la neta. Fue como, pues, llegué. Todo eso se hizo un show nada más para que fueran yo. O sea, me sentí especial por eso. Obviamente, pues, dije, no, pues, tienes que rifarte la cabrón. Y ni me la rifé, güey. Siento que no me la rifé porque estuve muy nerfeado por los nervios, ¿sabes? Pude haber hecho muchísimas cosas, siento yo. Pude haber hecho muchísimas más cosas. Pero sí fue como que la convivencia de llegar con personas. Parecía Edith de Sigmas, güey. Me imaginaba una canción de la Alfa, güey. Todos en trajes de que mucho gusto y que no sé qué. Diciéndome que... Conociéndonos ahí en persona, vaya. Porque nunca los había conocido. La convivencia de que, no, yo estaba súper nervioso, güey. Estuve muy nervioso y luego tocó grabar y ya de que... ¡Hermanos! No me dijeron ni madre, es que tenía que decir, güey. No me dijeron ni que improvisara. Solo me dijo de que tú los vas a casar. Y ya. Ni me dijeron nada del padre. No, yo me tuve que poner a investigar. Sabieron TikTok por los nervios, güey. Y ahí fue cuando grabaron el... ¡Cuánto nada cuesta tanto! ¡Tomado! Ay, no. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que... Fui yo, fui una parte de mí. Hice esa escena de que... ¡No, hombre! De que todos me empezaron a decir de... ¡No, te la rifaste! Te llevaste el show, cabrón. Te lo llevaste, güey. Hubo bastantes partes que no salieron, ¿de acuerdo? Hubo una escena del Joker, güey. Te la pongo. Hubo una escena del Joker. De que si ves cuando estás así... Una escena hubo así. Imagínate un güey rapado por aquí. Sí, ese video, más que nada, fue mi favorito por la convivencia que hubo. Cómo personas me dijeron, te la rifaste, deberías hacer más esto. De que eres un cabrón, chaparrito. De que... Amigos de Marco. Me acuerdo, Marco, súper buena persona también, güey. Una gran inspiración. Ese puto, cómo lo quiero, güey. Me dijo que personas que no me conocían, de que... ¿Quién es él? Ah, les Alexis hace esto. Él sabe retener la atención. Y sabe cómo... Sabe cómo llamarla y cómo retener la atención. Y yo dije... ¡Ay, qué chido! También a Kim y Mario TQ. Me dijeron de que... Un gustazo, carajo. ¡Uy, el a Kim Choffle! Sí, Mr. Grasso. Ya lo conocía, pero... Verlo en persona es como... ¡Uy! Sí, nomás. Pueblo, Mau. Uriel estaba... Ensellado de una pata y lo vi para abajo. Pero está bien alto también. Caprimint. Late. Todos, todos. Fue muy chido esa convivencia y me gustó mucho. Eso fue... También que me abrió el apetito de ir allá a seguir haciendo esas cosas. Ese, sin duda, es el video que más me gustó salir y convivir y... La estancia ahí. Ese es. ¡Wow, güey! Es que sí te creo, carajo. Porque, güey, y justo lo que mencionas. La neta, yo creo que... Quitando la boda como tal... Tú te robaste el pinche video, güey. O sea, y precisamente lo que dices de que... Ah, es que, güey, este güey sabe cómo llamar la atención y cómo retenerla. Es que, güey, o sea... Precisamente por esa aleatoriedad es como que... Haces algo y estás como que al pendiente. ¿Ahora qué va a ser, güey? ¿Va a ser algo? ¿Qué pedo? Estás como que así de que... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se siente grabar un video de Pueblo? De que te dice... Ah, va a ser una hora nada más. Tres horas. Ay, güey, es que... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, casi... Yo no me lo tomé tanto. Yo lo estaba disfrutando. Yo lo disfruté porque me quedé una semana ahí. Estaba planeado tres días quedarme, pero se extendió una semana. Yo sí, pues, me la pasé muy bien. Casi no vi el tiempo porque estaba rodeado de personas que se... Que, pues, era mi ambiente, ¿sabes? Yo quiero ser esto. Y es muy distinto estar como en tu... Imagínate que quieres jugar básquetbol y estás rodeado de una familia que es fan del golf. Y vas a una ciudad, todo básquetbol, todo es básquetbol. Ok, es tu ambiente. ¿Quieres eso? Lo disfrutas. Lo disfrutas muchísimo. Casi no ves. No vi el tiempo pasar. Yo simplemente estaba ahí como ver qué hacían. Yo pensando en qué iba a hacer, haciéndolo, improvisando. Más que nada, un video de Publo es eso. Improvisar. Improvisar. Ya lo han dicho bastante, Publo y Mau. De ahí salió el meme de... Entre el oriel acá todo famoso. Por la improvisación. Yo siempre, siempre, siempre improvisé. Siempre, siempre en ese video. Y no me gustó, digo... No me disgustó, más bien, improvisar. Me gustó mucho. Pero sí es mucha improvisación los videos de Publo. Demasiado. La creatividad, güey. No, güey. La creatividad por parte de todos. O sea, estás improvisando, estás creando ahí algo que te está saliendo desde el coco. Así que es... Es muy... Creo que la gente no entiende mucho que es... Que deberían empezar a entender que es, pues, entendible. Que se queden así como de que... Sin nada que decir. Claro. No he visto qué ha pasado hasta ahora. Pero es... Es muy fácil, güey. Hacer eso como que quedarte en blanco de que... O cosas así, güey. Bueno, a mí no me pasa. Por lo mismo. Pero sí es muy... Está cabrón, está cabrón. No es fácil. No es fácil como que te den un guión. Y tú vas a decir esto ahorita mismo. O te dan un tema para que hables. No. Habla. Tú vas a hacer esto. Te vas a rascar. Y lo demás es tuyo. Así tal cual es. La hora, pues, sí. Se nos fue bastante el tiempo. Porque, pues, más que nada es improvisación. Sale una cosa cagada. Ah, luego sale otra cosa cagada. Salen más cosas cagadas. Ahí lo recortan luego. Pero... En sí es eso. Mucha improvisación. Y sí. Por eso se va el tiempo. Por eso se va más tiempo. Por la improvisación extrema que hay. Sí, es que no manches. O sea, justo lo que mencionas. O sea, de que tú... Ah, tú vas a hacer árbol 2. Pero nada más te dicen eso. Y, pues, tú te las tienes que ingeniar, güey. O sea, de que no. Pues, ¿ahora qué hago, güey? O sea, si no tienes nada... Una base sólida para de ahí desatarte. Pues, ¿qué haces? Sí, por ejemplo. En el video de... De cuando me rasuré las cejas. Eso era lo único... De las únicas cosas que estuvieron planeadas. Eso. Y... Entrar a una aplicación. No. Ni siquiera entrar a una aplicación. Ligar. Y ya. Sí. Eso era lo único planeado. Rapparme. Ni siquiera lo de las cejas. Lo de las cejas me lo pusieron ahí mismo. Te vas a rapar. Y vamos a hacer como... Ah, que estés ligando. Y así se fue. Lo demás fue improvisación por parte de Cray, yo y Pumlo. ¡Guau! Madre. Imagínate. Ahora vamos a pasar a cosas un poquito... Un poquito ligeramente más personales. Personalmente, ¿quién es tu mayor inspiración? Personalmente. Inspiración... Pues... Fíjate que en ese momento cuando yo fui a Puebla, mi inspiración fueron todos ellos. De que... Ay, güey, mira. De hecho, hasta incluso... Nunca lo he comentado, de hecho. Nunca lo he comentado. Nada más con... Con... Con quien yo fui en ese viaje porque era menor de edad. Mi tío. Dije... ¿Sabes? Me siento... Siento que no encajo. Pues porque yo vengo de una familia, pues, humilde. A que en Tijual se me cayó el techo, güey. Imagínate que tan humilde. Y ver a todos... A una ciudad que es piqui. Fresilla. Yendo que todos van con ropa nueva. Que huelen súper rico. Que su cabello se les ve hermoso. Y yo un pinche pelón ahí. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Siento que no encajo aquí con ellos. Probablemente... Sí me agüité medio de ese día. Pero fue porque la mentalidad que tenía también, güey. Ahorita la mentalidad que tengo es... Me falta mucho para llegar a ser como ellos. Bueno, tengo que hacer mucho. Tengo que esforzarme para llegar a ser como ellos. Para vivir de esto. Para expandirme. Para tener conexiones. Para tener un Tesla. Para tener... Escaros. Para llegar a ser más conocido. Influir de manera positiva en las demás personas. Como que sí hay veces que... Ah, este güey está cagado. Y que le saca una risa a personas. Y así. Pero hay veces... No te creas. Creo que sí te ha tocado ver que hay veces que digo cosas que... Pues tienen razón. Y que hay cosas que le escala y dicen... Verga, ocupaba escuchar esto. Puede que sea de mame. Que lo diga ahí entre medio de un mame. Pero lo escuchó alguien y dijo... Verga, este güey tiene razón. Aunque lo haya dicho de mamada. Más que nada ellos son como mi inspiración. Porque desde que los vi, dije... Ok. Estos güeyes, pues... Mira desde dónde han venido. Y a dónde han llegado con esto. Que es el mismo ambiente que estás tú. Así que podría decirse que ellos. Ellos. En parte de mi familia que han luchado mucho para seguir adelante siempre. Y entre otras personas que son como mi círculo social. Que andan batallando a veces. Pero siempre consiguen seguir adelante. Y es lo que yo quiero. Ellos son como lo que quiero llegar a ser. Ellos. Mi círculo social son como lo que quiero ser siempre. Siempre, siempre. Más que nada. Guau. Que chido que tengas ese tipo de mentalidad. O sea... De que va... Pues estamos en tal lado. Estamos en tal situación. Pues va... Vamos a hacer... Vamos a hacer algo chingón. Para llegar donde están esos güeyes. Porque si... O sea... Precisamente... Nadie viene... Nadie ya nació de... Ah, este... Gato Gamer 69. Tres millones de suscriptores. No, o sea... No. Tiene que haber esfuerzo y constancia. Tiene que haber esfuerzo y constancia, güey. Y rodearte de esa gente que... Que pues te aporte algo. Y tú también aportar algo. Eso está muy interesante. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte para hacer videos directos? Ay, cabrón. Mi proceso creativo. O de que... Ah, chingos, madre. Voy a aprender, ¿no? De que... Ah, chingos, madre. Voy a aprender. Te digo, es más que nada eso. Es más que nada de que... Ah, chingos, madre. Vamos a aprender. No hay pego. Porque... Porque... Pues... Por la constancia. La constancia era algo que me... Que me chingó. Bueno, ni que yo me chingué. Porque no era constante en Twitch. Y si nunca me hubiera detenido, tal vez hubiera llegado a más que ahorita. Quizás. Pero... Pues estaba morro. No entendía. Estaba muy tonto. Soy un tonto. Pero estaba más antes. No... No veía eso de que, ah, pues me puede traer beneficios. Y que no sé qué. Hablaban conmigo y me aconsejaban. Pero yo no quería entender. Estaba bien, boboso. Yo... Ahora estoy prendiendo. Ahorita no estos últimos días. No, pues porque... Han estado pasando problemas bien, cabrones con la compu. Ahorita de milagro prendió, güey. Sí vi, güey. Sí vi la historia ayer y fue como de... No mames. Me descompuso, güey. Sí, güey. Entonces, pues... Trato de hacer eso más que nada. No debería hacer eso. Debería planear los streams. Pero hago eso para decir, ok. Me pongo excusas yo solito, güey. Soy un humano, sí. Pero me digo, no, güey. No prendas. No prendas. Estás cansado del jale. No comiste nada todavía. No prendas, güey. Quédate sin hacer nada. Y... Pero yo digo, no, güey. Como algo. Digo, ok. No sé qué hacer. Pero vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué sale. Más que nada por la... No motivación. La motivación no... La motivación influye, sí, en lo que estás haciendo. Pero... Pero no es muy bueno aferrarte a ella. Es mejor aferrarte a la... ¿Cómo se llamaba? No motivación. A la... ¿Cómo se llamaba? ¿Inspiración? No, inspiración tampoco. Disciplina. Porque, ah, ok. Esto es un... Esto es lo que vi hace poquito. Es un buen negocio para los menores de edad. Es muy buen negocio esto. Está muy padre. Bueno, así es como yo lo veo. Es un buen negocio. Es algo que me gusta porque comparto y expreso mis tonterías. Y esas tonterías influyen a la gente y las hace reír. Las hace como de que, ah, reconocer a este cabrón. Y que no sé qué. Eso lo veo y es algo, pues... Pues muy, muy chido, la verdad. Entonces, más que nada, yo busco eso de, ok, no inspiración ni motivación, disciplina. Porque eso es algo que me gusta. Pero si llego con la... Si dependo 100% de la motivación, entonces me voy a ir otro mes. Me voy a ir un mes completo y al siguiente mes voy a aprender unas dos, tres semanas hasta que me paguen, quizás. Y ahí se va la motivación y ya no prendo. Es un show. Pero a mí esto es algo que me gusta y no lo quiero dejar de hacer. Así que por eso hago lo que hago. Por eso prendo a veces sin ningún plan. No hay pedo. Ahora por puto, por no, por no, pinches, planear nada. Ahora por menso vas a aprender. Así mismo me digo yo de que, ok, ni pedo, ni pedo prendo, ok. Ay, ya vi que a veces está chido y a veces no tener algo planeado. Así que, pues, por si acaso voy a tener algo planeado ahora y que no sé qué. Sí, ese es más mi proceso creativo. Ya lo demás de creatividad es de que, ah, pues se me ocurren ahí las cosas al momento. Hay veces que sí estoy muy cansado y eso es lo que ando investigando todavía. Estoy cansado y como que sí se me dan las ocurrencias, pero la cosa es que estoy cansado. La cosa es que mis ojitos me empiezan a pesar. Y eso como que me chinga porque no suelto las cosas que debería estar diciendo para entretener. Porque sí me gusta, pero a la vez es entretenimiento. Debo de dar un 50-50 y así. Ese es mi proceso creativo. Wow. Güey, tienes toda la razón esto de la disciplina. Porque, sobre todo hablando de Twitch, o sea, de todas las redes sociales, pero sobre todo si es Twitch. Tiene que haber una constancia y una disciplina porque, pues, eso puede afectar los números, puede afectar esto o lo otro. Si no hay esa disciplina, pues, precisamente ahí se desencadenan muchas cosas. Sí. Ok, ok. Está muy interesante todo esto que comentas. Está cabrón, está cabrón. Ok, la penúltima pregunta. ¿Qué piensas de tu comunidad? Mi comunidad... Tan pendejo. Me caga. Pues, en sí, mi comunidad es algo chido, es algo chido. No te voy a mentir. Mayor parte lo hago, no te miento, estoy 100% sincero. Mayor parte de lo que hago se va a una gran parte en la comunidad. Porque, pues, luego la gratificación que te da eso de que, ah, pues, llega un güey y te manda un mensaje de que, Alexis, esto que dijiste me cagó de risa, la puta madre. Qué buena historia, buen momo. Entonces yo digo, ah, pues, a este güey le gustó. Y te manda un mensaje de que, no, la neta, nunca te detengas. Eres el mejor o vas a ser grande, que no sé qué. Eso te alienta mucho. De que, ah, pues, te hace recordar de que por esto hago lo que hago. Justo en el momento, o quizás ni en ese momento, tal vez. Pero te hace sentir bien. De que, no, pues, estaba en un mal momento. Y, la verdad, verte me dio un cague de risa, hijo de su puto culo. Gracias por existir, Alexis, y que no sé qué. Sí, güey, es como eso. La comunidad es algo muy clave. Sin ellos, pues, no como, güey. Los debo de querer sí o sí a los culeros. Cuando te familiarizas lo suficiente con ellos, llegas como a entender. Ellos te comparten cosas calladas. Cuando interactúas con ellos, de que, no, pues, mi techo. ¿Sabrón, se fue el internet? Ay, ya, 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 ahí está. Ay, se bajó la presión. ¿Yo me quedé? Ah, sí, lo aprecio mucho porque, pues, sin la comunidad, un streamer, pues, no sigue adelante. No tiene contratos, no tiene alcance. La comunidad es todo siempre. Así que, por eso siempre, por eso siempre tengo en mente de que, ah, pues, sin ellos yo no soy nadie. Y es así realmente. Por eso siempre estoy agradecido con ellos. Siempre cuando me piden una foto en la calle, siempre, pues, pues, yo entiendo de que, ah, pues, ellos, gracias a ellos, yo estoy aquí en parte también. En una gran parte. Entonces siempre, también me pongo de buenas cuando me piden fotos de que, ah, ¿cómo estás? Porque a veces me mandan mensajes y me dicen, eh, güey, te iba a pedir una foto, pero ¿tenías una cara de pedo? Normalmente yo cuando estoy caminando, estoy así. O así. A mí se me enchinan los ojitos. Esas cosas que hago del Sigma, así de... A veces se me enchinan así. Así, se me enchinan solitos. Lo hacen solo. Lo hacen solo. Y es algo que no me gusta, güey. No me gusta. Lo hacen solo y estoy caminando así. Estoy serio. Así. Pero imagina que estoy así. Parece que estoy enojado, ¿no? Ajá. Hay gente que sí dicen, hey, güey, la neta me diste miedo, perro. Estás enojado. Ajá. Y me dicen, no, yo con gusto, me gusta que me pidan fotos, ¿sabes? Me... Si yo estoy teniendo un mal día, a mí me gusta que me pidan fotos, que se me acerquen ahí, porque están... Es una experiencia bonita, güey. Están todos cagadillos. Y que... Dice mi amigo que sí. Una foto que me dio, güey. Está chido esa experiencia. Me gusta mucho convivir con la comunidad. Muchísimo. Güey, qué chido. Qué chido ir a eso, güey. Qué chido que seas así de cercano con la gente. Qué chido. Con el pueblo, güey. A huevo. El pueblo. Qué chido, güey. Qué chido. Ok. Y la última pregunta. ¿Qué le dirías a tus fans, a tus seguidores que están viendo este video? ¿Qué les diría? Uy. ¿Qué les diría? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita. Les diría que... Pues que me sentí muy de gusto en esta... En estas preguntas. Me sentí muy de gusto porque, pues, pudieron conocer unas partes de mí más íntimas. Y otras, pues, que probablemente ya sabían, pero, pues, de otra perspectiva. Con otra persona, pues, especial que me la preguntó. A mi tocayo, Ángel Cam. Así. Y que se vienen, pues, si Dios quiere, cositas nuevas. Gracias. Sí. Ay, güey. Ay, güey. Ay, cabrón. Sí, sí, sí. Eso. Eso. Güey, qué chido, güey. Bueno, la neta. Muchas, 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 muchas gracias por acceder a Alexis. Fue un gusto. Gracias por prestarme tu tiempo. Llegas cansado del trabajo, esto, el otro. En serio, muchas gracias. No, pero muchísimas gracias por tenerme la paciencia y por invitarme aquí. Me sentí muy de gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, gente, por estar en el video del día de hoy. Recuerden seguir apoyando al gran Alexis, estar al pendiente de lo que haga, sus directos, lo que sea, la chingada, estén ahí al pendiente. Y yo soy Ángel Gam, nos vemos en otra entrevista, video o lo que sea. Adiós.